Hola amigos que tal como han estado espero se encuentren de lo mejor bienvenidos en este que es un nuevo vídeo en el cual les traigo un juego que me ha parecido bastante padre en este caso el juego se llama stack está totalmente gratuito en la play store tiene una calificación de 4,3 y 5 millones de descargas la verdad es que este juego me ha parecido muy entretenido y es por esto que se los quiero enseñar en este vídeo vale voy a proceder a abrir el juego para más o menos enseñarles a cómo jugarlo aunque la verdad es que no es tan difícil es un juego bastante sencillo que cualquiera lo puede jugar no en este caso pues el ambiente del juego es así como relajado está muy padre la verdad de eso aquí publicidad lo voy a quitar aquí como pueden ver para comenzar le vamos a dar ahí en donde está como el símbolo del play y lo que tenemos que hacer aquí es tratar de que el cuadrado ese que sale ahí vamos a tratar de que embone bien con el cuadrado que está en la parte de abajo entonces vamos a ir haciendo así los toques en la pantalla para que de esta manera coloquemos el cuadro debajo del otro no para que de esta manera vayamos acumulando pues más puntos ahí como pueden ver me ha fallado si les falla y les pasa esto que si les recorte el cuadrado eso va a ser que vaya subiendo la dificultad ya que si fallan se va a ir recortando y así pues les va a costar más trabajo ahí como pueden ver ya se me está haciendo más chico el cuadrado y de esta manera tenemos que hacer pues sus propios récords en este caso creo que mi récord hasta ahorita es de 56 creo la verdad es que llevo muy poquitos la verdad es que llevo muy poquitos porque si es difícil porque tienes que emponar los bien eso pues tienes que calcular muy bien para que emponen bien ahí como pueden ver ya me falló ya casi no bueno amigos pues como pueden ver ahí mi récord es de 56 hasta ahorita ustedes pueden hacer sus propios récords y por eso es que bueno este juego me ha parecido bastante bueno ya que tiene un ambiente muy tranquilo tiene colores muy agradables ya que en cada partida pues los cuadrados van a ir cambiando de color no espero les haya gustado este juego también espero que les haya gustado el vídeo recuerda si te ha gustado puedes darle like por supuesto suscríbete y si tienes alguna duda déjamelo acá abajo en los comentarios bueno amigos nos vemos hasta la próxima y bye bye gracias